El primer día de Xpro Music Fest está buenísimo. A ver, ¿cuáles son sus nombres? ¿Qué? Esteban. ¿Es la primera vez que vienen a Xpro Music Fest? Sí. A ver, Esteban, ¿quién te invitó? Mis amigos. A ver, ¿qué esperan ustedes de esta noche? Sea inolvidable. Sí, que sea chileno al concierto, dale, rojo. Rojo. Ok, y de todos los grupos, ¿cuál es su favorito? Funky. Rojo. Bueno, pues chicos, que se la pasen súper bien, que Dios los bendiga. Gracias. Bueno, estamos aquí afuera del medio auditorio que estamos aquí haciendo con la con. ¿Qué nombre es Yoselio? Con Gustavo. Marina. A ver, cuénteme, ¿es primera vez que vienen? Sí. Sí. A ver, ¿y cuáles son sus expectativas para este gran evento? Pues que esté bien, súper genial y que no la podemos pasar bien. Bueno, entonces bienvenidas y espero que se la disfruten. Gracias.